Muchas gracias, Presidente. Quisiera pedir modificación de agenda en el sentido que se agregue al minuto de silencio al ex-nuncio Monseñor León Calenga, a quien le damos nuestro más sincero pésame a la familia católica y a su familia que falleció el día de ayer. Y también quisiera que me agregara en el minuto de silencio del señor José Noé Hernández, quien es hermano del concejal de Lolotique, el licenciado Cruz Hernández. Muchas gracias.